Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Yara Y hoy me encuentro en PKXD Descubriendo la nueva actualización que es de moda Y si quieres más actualizaciones de PK Suscríbete a mi canal que subo toda variedad de videos PKXD Como están viendo ahora Overlock Bay Slime Rancher Minecraft Bueno, tengo variedad Si quieren ir a verlos, vayan a mi canal Sin más nada que decir, empecemos ¿Qué quiero decir? Lo hice muy largo en el intro, pero bueno Hay dos cosas que les quiero mostrar Es que en las casas ahora hay ventanas en las casas Miren, es hermoso y tuve que correr el cuadro de ahí Porque si no me quedaba recontra mal Qué lástima que acá no hay ninguna ventana Pero en el baño sí, miren qué lindo No sé por qué puse en el baño un cuadro de game upper Acá hay una ventana que yo puse También las ventanas que vos pones se ponen como vidrio de real Acá esto es la cocina Y acá tengo otra ventana gigante ¡Ay, miren! Tendría que correr esta tele de acá porque queda recontra mal Ahora vamos al mundo ¿Saben qué, chicos? Hay eso porque hay una nueva actualización de moda? No sé si lo dije antes, pero bueno Y para agarrar eso que está en el árbol Tienes que beber una bebida de más alto Ustedes ya saben de lo que hablo, ¿no? Ahí, ahí ¡Ah! ¡Me caí! Es que es muy difícil manejarlo Yo antes ya había jugado un poco Pero había más en los árboles Más de esos cositos de peluquería, esa tijerita Había más Así que no se preocupen Había, creo que por ahí No sé por dónde vas, pero había Hay por acá Hay por todos lados Tienes que buscar ¿Qué pasó? Ah, se me acabó la bebida ¿Qué? ¡Sí, se me acabó la bebida! Ok, vamos por aquí Que allá estoy viendo otro Que son 20 en total que tienes que agarrar Ok, ahí estoy viendo uno Otra tijera Y otra tijerita Son como medio trofeos de tijera ¿Vieron que ahí en el robot gigante Donde dice arcade Hay ahí una tijera Y se tiene que llegar con esto ¿Recuerdan la vez que no podía agarrar el cofre? O sea, si lo agarré y me dio dos gemas Bueno, tenías que subir por aquí Por acá Y por acá Y ya llegas Vamos a ver si puedo subir Llegar hasta alto ¡No! ¡Hoy de uno! ¡Hoy de uno! Por hacerme la pagota ¡Dale! ¡Dale que se me terminó el coso! ¡No! ¡Se me terminó! No llego Así llegué Bueno, llegué Ahí Hay un cofre Pero eso del cofre Vamos a dejarlo para el final Y vámonos para la peluquería Donde aquí Este señor Tenés que apretarle el coso de compras Va, si vos querés Y acá Hay perfume Y hay una cosita Que el secador vale 40 ¿Cómo se llamaría esto? Esmeralda Bueno, vamos a comprarlo El peiné Yo ya me había comprado Un espejito A ver ¡Ay! ¡Qué lindo! Bueno, y el espejito era así Era como un gatito Y se miraba diciendo ¡Oh, por Dios! ¡Qué hermosa que estoy! Estoy hermosa con mi nuevo peinado Acá yo ya vine antes A probarme un peinado Que a mí me gustó Y se los voy a mostrar Y después Les voy a mostrar Los otros peinados Este es el peinado Que me gustó Que me quedó ¡Hermosa! Me quedó Hay más caras Pero yo Ahora se las voy a mostrar Ok Hay este peinadito ¡Qué lindo! Me lo voy a comprar Me gusta Me lo voy a comprar Y luego me lo voy a tintar Ahí está Bueno, lo sigamos Hay esto de chico O de chica No, es de chico No me gusta La verdad no me gusta Este peinado está muy lindo Ah, no Chintente Ahí está, ahí está Pobre el robot Que me está haciendo Probar todos sus peinados Este se parece a un youtuber ¡Ay, qué lindo este! Pero vale 5 esmeraldas ¡Ay, este también vale 5 esmeraldas! Ok, me voy a dejar este Que me gustó Pero este también me gustó Bueno, voy a dejar este Porque yo Siempre ando con colita La verdad Y las caritas nuevas Son las que De nuevo, 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 nuevo Se las voy a mostrar todas Esta es nuevo Esta es nueva Me gusta la verdad esta Esto es realmente nuevo Esto es muy nuevo Como que le dieron un besito Este es de viejito más o menos Este es de otro viejito Pero más contento Este es de una viejita Este es de una chica Este es de un chico Con la cara recontra feliz ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Hay estos Hay estos Hay este Hay este Este Y este Hay este que está muy real Pero me gusta más el este Voy a dejar el que tenía Que me gusta más este ¡650! A ver, voy a comprar El tinte de cabello rosa neón ¡Ah! ¡Wow! No, me quedé con la boca abierta A ver, quiero otro tinte Tinte de cabello azul león Azul no me gusta Pero igual se los voy a mostrar ¡Ay, no me encanta! ¡Me quedé enamorada de esto! Tinte de cabello de neón Bueno, debe ser lo mismo Que el otro Pero bueno, vamos a ver Ah, es como un amarillo Sí, es como un amarillito Voy a poner la de las dos colitas Que me gustaron mucho Y otra cosa que quería mostrar También en la actualización de verano Había como unas tizas y lápiz Bueno, en la escuela pusieron para comprar eso Y un avioncito de papel Vamos a ver qué otras cosas hay ¿Quieres un bocadillo? Elige uno de la lonchera ¡No! ¡Qué bien! ¡No! ¡No puede ser, no salió tanto! ¡No, no, 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 no! Bueno, no voy a comprar más Porque no sabía que valía Dos mil quinientos Y me gasté casi todo Vamos a ver el avioncito de papel Que al final no lo vi Ah, ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, lo perdí de vista ¿Qué pasó? Eso lo puedo usar una vez Me parece que hay que agarrarlo Pero no sé dónde se fue Ah, sí, qué sé yo Ahora sí Vamos por el final ¡Chon, chon, chon! Tengo cuatro de vida Porque las otras me las gasté Intentando agarrar las... ¿Las tijeritas? Del unicornio hay que subirse hasta acá Y de allá hasta acá Bueno, no llego No llego, no llego yo ¡No llego! ¡No me empujes! ¡No me empujes, Pris! ¡Ay, Dios! Es muy difícil ¡Ay, espere! No me empujes Permiso Ah, ¿por qué es muy difícil? Se me va a acabar la bebida No, no, no No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me está irritando! ¡Me subo la bebida que se me está atando! Ese me ha gastado como una nube ¡Vale, ya está! Me parece que hay que subirse a la lengua Permiso ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡No puedo! Creo que la lengua no viene ¡Ay, no viene la lengua, por Dios! Seis horas después ¿Qué? ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Ahí! ¡Debe estar el cofre! ¡Lo agarré! ¡Ah, 200 gemas! ¿Sí? ¿Dos? Dos esmeraldas Y 50 tickets ¡Ah, sí! Lo agarré Ganas mil boletos ¡Ah, justo me faltaba ganar mil boletos! ¡Un desafío! ¡Qué lindo! ¡Gasta 200 gemas! Recién fui gastando 20 ¡Ah, me olvidé decirles, chicos! Que la actualización de verano Todavía sigue estando Para que compres todo lo que tú quieras Y lo que te olvidaste de esa actualización ¡Y me olvidé! De contarles también dos cositas más ¡Ay! ¡Dos emojis nuevos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y también que lo del cofre sigue estando Y también hay ropa nueva ¡Vamos a bailar! Ok, chicos Con este baile kawaii Me despido ¡Dale like a este video! Si quieres que siga Haciendo más videos Y más actualizaciones De P.K.XD ¡Los quiero! ¡Chau, chau! ¡Chau, caso 5! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver los videos! ¡Chau, chau! ¡No, no, no, no! ¡Sungé, no, no! No, 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 no! ¡Nos là, no! Heñor, no, no! ¡Dos notificados... Sonos no... ¡Soy, no! Heñor, no, no